Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Santo Remedio. Miren, la gente se vuelve loca, loca en ese streaming. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿qué onda? Buenas noches, México. Buenas días, China. Miren, antes de empezar, antes de empezar este, este episodio, me gustaría decirles que ya estamos en todas las plataformas de audio. Así que váyanse preparando, estamos en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Pocketcast, en Republic Audio y en Spotify. Amazon Music. No sé si soy muy vieja o no conozco algunas. No, ni yo las conozco, yo nada más Spotify, pero este, gracias a algún suscriptor por ahí que nos dijo, eh, ¿cómo hacer? A nuestros monos. A nuestros monos. No, no le digas mono a este chavo, nos echó la mano bien chida. Este, ya estamos, estamos en, en varios lugares de podcast, también en YouTube y en Facebook Live, como todos los martes, a las ocho de la noche. Pasadito de las ocho. Pasadito de la media. Que son veinte minutos. Que son veinte minutos, digo yo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí seguimos viva, otra semanita. Qué bueno. Oigan. Confirmo. Confirmo. Tú no te ves muy vivo, Geiseré. Cuídate más. ¿Por qué? Ya, te ves este ya acabadón, ya. Como que las idas a correr por la mañana no te están haciendo justicia. Este, ¿qué te puedo decir? Mira, es un proceso. Ya hablaremos al respecto. De los procesos. Procesos. Oigan, pues hoy tenemos un tema que si lo ven, los padres formadores nos van a correr. Porque hoy queremos de hablar, como lo dice la Biblia en Mateos 10, 33. No es que me la sepa, sino que la tengo, la tengo ya apartada. Yo dije, estudió para el tema, mira nada más. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi padre, que está en los cielos. Faltó música de truenos y así para que se escuchara. Oigan, pero francamente, todos, todos en algún punto de nuestra juventud, cristiandad, hemos negado la fe. Y como lo dice la descripción, si en algo estamos, este, si en algo tenemos semejanza con San Pedro, es eso, que lo llegamos a negar uno o dos veces. O más. O más. Las historias estas de, que hablan sobre, no, es que yo defiendo mi fe y hasta me agarré a golpes por alguien que, alguien que me dijo que la virgencita de Guadalupe no era virgencita. Pues la verdad es que tenemos varias, tenemos varias historias de esas, donde no, es que a mí me dijeron que no podía comer carne, que comiera carne y como era miércoles, viernes, dije, no, yo no voy a comer, y todos comieron menos yo. Historia real, cien por ciento, castacán, yo no comí, triste, pero cierto. Suena indirecta, pero no sé si fui yo. A todos nos han dicho, ¿no? A todos nos han dicho, ay, no pasa nada, come, no importa que sea viernes de cuaresma, tú come un pedacito. Lo importante es no, no criticar, ni no, este, decir cosas malas. Y fíjate que hoy me tocó escuchar en la tele, es una tradición no comer carne, yo así como que, ah, tradición, qué interesante. Pues es una, es una tradición, pero pues es, es una tradición ancestral, o sea, es como el día de muertos, pero más lejos, que pues. Pero más lejos. Pero más lejos, que más para allá. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Ya, las anécdotas, luego, luego. Ya, en caliente, estamos perdiendo rating, están esperando las... El tiempo al aire cuesta. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. A nosotros no, pero cuesta. No, no te creas, el internet y el climita mientras estamos transmitiendo, es algo de... Tú eres rico, ¿qué? Con clima y todo. Oye, si no... Yo tengo a los, yo tengo a los niños aquí con los abanicos, así. Angélica tiene una teoría muy buena referente a los hijos. Sí, sí la conozco. Más que una, más que una teoría, una visión. Me estás boicoteando en, en, en vivo. Platícanos la visión de tu maternidad. Es un ciclo, no es una visión. Y el que no lo haya cumplido, es, está mintiendo. Platícanos. Pues que los hijos son los esclavos, son los esclavos, o sea, si tu hijo no es tu esclavo, entonces no es tu hijo. Y tranquilos, que también lo van a hacer, entonces, no se preocupen. Al contrario, si no es tu hijo, más te ensañas. No, te da pena, es porque no le puedo estar pidiendo favor, porque no es mi hijo. A tu hijo, sí, ay, pásame esto, pásame el otro, hazme esto, hazme. No importa, es tu hijo. Si no te lo quiero hacer, lo chantajeas. Ya pueden regresar, niñas. Ya no escucharon la verdad. No. Muy bien, pues yo, yo los, los escucho. A ver. Pues vamos a empezar. Se ve que tú eres de los que más ha negado el señor frente a los demás. Ay, qué malvado. Yo creo que tengo más, más tiempo, ¿no? Oye, oye, como cualquier santo de vida, empieza siendo un desastre y ya después se reforman y son buenos. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Realmente, sí, ya hasta se fue Angie, mira. Mira, ya, se enojó y se fue. Sí, para que, para que no, este, para que no escuche tanta calamidad. Bueno, pues, en efecto, como bien decías, sobre todo en la parte de, de, de la juventud tempranera, porque seguimos en la juventud medianera. Anochecera, ¿eh? Anochecera, déjame decirte. Medianera, medianera. Y, 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 y por ahí te reirás mucho, pero no hay mucha distancia, ¿eh? No hay mucha distancia. Espérame, espérame, espérame. Nada más, nada más con decirte la distancia, mis caricaturas eran en 3D, las tuyas todavía eran así como que de dibujo animado, o sea, sí hay distancia, o sea. En realidad no, ¿eh? Oye, a mí sí me tocaron de 2D, me estoy preocupando, porque creo que no te dejaban ver la tele, Alan. No, 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 a mí me tocaron de 2D, pero fueron las repeticiones, Geiser estaba así. Ah, no, 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 no. Cuando Vox Boni estaba así saliendo luego, luego. Bueno, sigue Geiser, por favor. Bien, pues bueno, este, yo creo que de las primeras que recuerdo normalmente fueron porque me llegaron a intimidar mucho personas que eran no católicas y que te llegan, ya sabes, ¿no? Con alguna cita bíblica y pues realmente sí te, pues te intimidan. aparentemente, pues tú dices, no, o sea, ¿qué le puedo refutar yo a este cuate o a esta cuata en ese sentido, ¿no? Empecé a ir a los grupos juveniles a los 16 años, entonces, y antes de eso, pues la verdad es que... ¿Su coordinador jovenera Matusalén? No, 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 mira que Lupe luego escucha el podcast, ¿eh? Saludos a Lupe. Saludos a Lupe. Saludos a Lupe. Saludos a Lupe. Nos escucha, ¿eh? Nos escucha desde la ciudad de Mérida, entonces, este, le mandamos un saludo para que no se nos pase. La vez pasada nos mandó unas, no sé si fueron aplausos o algo, ¿no? Pero, este, muy amiga de la familia y pues, bueno, nos escucha hasta la ciudad de Mérida. Entonces, pues, bueno, son de esas veces en las que, pues, estás en un, normalmente, en alguna reunión, en alguna reunión, pues sí, social o deportiva, y cuando llegan a esos temas, pues lamentablemente tengo que aceptarlo, la mayoría de mis compañeros de generación, amigos y todo, pues no éramos muy, incluso de los que íbamos a los grupos juveniles, no éramos muy, pues de aquellos que leyeran mucho, mucho la Biblia, íbamos a los grupos juveniles, nos daban temas, sí nos daban formación, pero pues no es que se nos registrara tanto, se nos quedara toda esa información, entonces cuando llegábamos a algún lugar en donde tocaban eventos, donde el momento de la plática llegara a tornarse un poco así en sentido de que, pues yo soy, yo pienso en este sentido, ahí, era de los que me quedaba calladito, ¿no? Este, sí escuchaba, este, y pues a veces lo que bien se nos queda es como que, bueno, en la iglesia eso no está permitido, o es casi casi prohibido, bueno, no casi casi, está prohibido, y no tienes como que unos argumentos con qué sostenerlos en ese momento, no los tiene, o sea, sí los hay, pero no los tienes, o sea, en ese momento no lo recuerdas, porque seguramente sí te lo han dicho como cuando vas a hacer tu primera comunión, te dan formación, pero pues la verdad es que muchos de nosotros, incluso parte de la responsabilidad a veces es, caen las familias, los padrinos, este, que muchas veces preguntan ese acompañamiento, ese seguimiento, y pues de que haces tu primera comunión a, casi casi a, que haces tus 15 años, si bien te va te llevan a misa, y si no, de ahí hasta que te casas te obligan a tomar las pláticas, este, porque así como que voluntariamente uno quiere ir a tomar formación, no, la iglesia te lo proporciona, pero en ese sentido, en el grupo juvenil, cuando yo tenía 16 años no tenía, no tenía mucha idea, más que lo que nos empezaban a dar, no, ahí en los temas, este, y pues era de las primeras veces que recuerdo, en reuniones, cuando escuché hablar a una persona, dando su tema, su opinión, más bien, acerca de algún tema, este, yo por dentro como que decía, mmm, sí, pero no, pero no, no, no tenía esa seguridad de poder refutarlo, no, no sabía cómo, cómo respaldar mi opinión, bueno, entonces, mejor me quedaba callado, o, me iba, la verdad es que sí, me iba, la vuelta y me iba. O sea, sacatón. Sí, 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 completamente. Es que, es que, es que, yo creo que a mí también me ha pasado muchas, el no meterte en camisa de once varas, ¿no? O sea, prefieres, prefieres no, no hacerla de apex y, y dejar, ¿no? Omitir tu, tu intervención, pero recordemos que, pues también la omisión es un pecado, ¿no? El dejar de hacer las cosas buenas o no hacerlas, también está mal. Entonces, muchas veces decimos, ay, ¿para qué nos metemos en problemas? O mejor lo ignoro, ¿no? Pero, pues, dejar que alguien se esté, como que, no sé, podría pasar que, que, que esa, la típica de que hay alguien que sea, que no sea católico y esté, en uno, estemos en una oficina chiquita y empiece a tirar, ¿no? A tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Y tú, con tal de llevar las tres tempas, no dices nada, pero, pues, también son cosas que, que pueden llegar a confundir al otro y tú tuviste la oportunidad, ¿no? De, de intervenir o de no dejarle ese mal sabor de boca de la iglesia y mejor te callas, ¿no? Sí, otra, otra, otra de las que recuerdo, así, en esa misma temporada, era de que, por ejemplo, a la reunión, este, no decía que iba a la iglesia, o sea, tengo un compromiso, o este, tengo algo que hacer, pero no decía que iba a la iglesia, no decía que iba a ir al grupo juvenil, o sea, me daba vergüenza, la verdad es que sí, me daba vergüenza decir, reconocerlo delante de, de, por ejemplo, estamos en un equipo de fútbol y de repente, pues, decíamos, tengo un, por ejemplo, un retiro, ¿no? Y no poder ir a, a, a un lugar a jugar por, porque tenía un compromiso de la iglesia, yo no les decía, o por ejemplo, yo tocaba un coro, entonces no les decía, este, no, pues, este, o a reuniones, no puedo porque voy, tengo misa, ¿no? Este... Me imagino a Hei desapareciendo tres días, su explicación, no puedo, me voy a morir, tres días. Oye, pero es que hasta hacer el trabajo, tener que decir, ¿será que pueda faltar el sábado, por qué? Porque me voy a ir a un retiro. Yo tuve, este, un trabajo en el que, este, las personas que, este, que eran las dueñas del negocio, este, eran afortunadamente muy católicas, y cuando había, hubo misiones, Semana Santa, ya, este, ah, pues no tiene mucho, ¿no? O sea, no tiene muchos años que, este, que trabajé en esta empresa, y me dieron la oportunidad de, de irme a, a las misiones. Este, pero, vaya, eso es muy complicado, ¿no? Ahora me recuerda el, el, el chiste este muy común, que todo el mundo lo, lo recordará, el de, este, a ver, Alan, este, pues, tú, no vas a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Ah, qué bueno, porque esta Semana Santa, pues, va a estar chameando, ¿no? Perdona tu pueblo. Le sale lo religioso a todos. Automáticamente. Pero, fíjate que ahorita que hablabas del trabajo, este, pasó hace poco, ¿eh? Porque, pues, ya, bueno, el contenido que subimos en veladas, ahora con las redes sociales, realmente, el que, pues, que no, no, no vean algo de tu actividad, este, en la iglesia, pues, es muy difícil, ¿no? O sea, ya no te puedes esconder tan fácil. Claro, o sea, este, eh, y me llamó la atención porque, eh, escucharon una, una canción, este, y me dijeron, oye, este, escuché una canción tuya en internet, este, 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 ¿eres católico? Y yo, sí. Ah, lo siento mucho, ¿no? Y, y me dijo, este, bueno, yo le pregunté, ¿y tú? Me dijo, sí, bueno, no es que vaya muy así seguido a misa, pero sí, sí, soy católico. Yo dije, la verdad es que me vi reflejado, ¿eh? O sea, me vi reflejado. En algún momento, yo pasé por, 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 digo, yo no decía, no, es que yo, no, no, o sea, me decían, ¿eres, eres católico? Y yo, sí, hasta ahí, sin dar detalles. Sin detalles. Y eres activo, no activo, practicante, no practicante, este, a veces en pausa, o no, no, nada. O sea, ¿eres católico? Sí, soy católico. Y, y ya. O sea, de verdad que yo nunca fui de las que dicen, bueno, soy católico, pero no es que, no, no. Oye, pero. Me imagino, me imaginas ahí así como, ¿eres católico? Sí. Desapareciendo. Oye, pero, yo hace uno, hace como un mes, mes y tanto, este, me tocó colaborar con algunas páginas católicas, con algunos memes y demás, y para agregarme al grupo, me invitó una persona, ¿no? Un tercero. Entonces, esta persona, perdón, esta persona, me invita al grupo, pero para que yo pudiese ingresar al grupo, me hicieron tres preguntas. ¿Número de tarjeta? No, espérate. ¿Número? Me eché a vencimiento en los tres números de atrás, ¿no? Pero me dijeron, ¿eres católico? Y yo, sí, sí, soy católico, sino como para... La respuesta de Alan, sí. Así, literal, así, fue así como que, le puse, sí, sí, soy católico, sino como para qué me quisieron ir con páginas católicas. Ya sé por dónde vas, ¿eh? Y después me dice, este, ¿eres católico apostólico romano? Y yo, ¿acaso hay otro tipo de católico? Y entonces me dice, ¿qué opinas del Papa Francisco? Y yo, pues, ¿qué es el Papa? Así como, mira, tú me dices, es que hay personas que se quieren agregar y luego no son católicos, sino son neocatólicos, o son sede vacante, papistas, no sé, empiezan a decirme un montón de nomenclaturas que tú dices, pero, ¿y eso cuándo salió? ¿De dónde surge? Entonces, este, la verdad es que, pues sí, ¿no? Te topas con cualquier persona. Pero, ¿ustedes han tenido algún problema en el trabajo con que, con el, tengo que ir a la iglesia o cositas así? ¿Con algún jefe? ¿O jefa? La cara de Heilo dice todo. Te estaba dando oportunidad, tío, o sea, yo fuera de, de mi, de, de los que les comenté, no he tenido problemas, no me han dejado ir. Yo iba a decir, ¿trabajo? ¿Qué trabajo? Yo, yo nunca, yo no, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero no es la verdad. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, todos, casi todos mis jefes, eh, han tenido como que la libertad, o no la libertad, sino la confianza de decirme, este, no hay problema, sé que es de la iglesia, vete, o, o sal temprano, o lo repones después. El único lugar donde tuve problemas, eh, para decir, este, tengo que ir a Campeche a cantar en una misa, fue en un colegio católico donde trabajé. Ahí me, ahí fue donde me pusieron más perros, más, perros, no pedos, eh, más perros. Fue así como que, pero es que esto, aquello, y el otro, y así, ya sabe, entonces, ahí fue, porque hasta en el, en los lugares más estrictos donde he trabajado, me han dicho, pues te vamos a descontar tantas horas. Y yo, ah, bueno, no pasa nada. O sea, no me afecta que pierda cuatro mil, cinco mil pesos en tres horas de trabajo. Pues miren, ahorita que, que producto es esto, ¿no? Del trabajo, creo que nunca he chocado con alguna actividad de la iglesia, mi, mi trabajo. O sea, siempre, siempre he tenido esa suerte de, de no estar ocupada, entonces nunca es como que he pedido permiso para irme a algo de, de la iglesia. Soy suertuda, sorry, sorry, no, sorry. Pero para, pero para la escuela. ¿Cómo que para la escuela? Sí, en alguna clase que hayas tenido que decir, no voy a venir porque tengo que ir a la iglesia. No, para la escuela no lo dices, solo te vas. ¿A qué? Ay, ay, Angélica, por favor. Silencio, por favor. Pues sí, bueno, yo, yo no recuerdo, lo que sí es que normalmente las, las vacaciones, a veces sí se programan para, para fechas de Semana Santa, y este, bueno, ya nos tocó, nos tocó ir de misiones, este, y con veladas a Candelaria, y este, que fue, fue en un periodo de vacaciones, ¿no? O sea, este. La semana más divertida de mi vida. Entonces, este, vaya, fuera de eso, pues, 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 no, no, no es, no es, no me ha tocado pedir permisos, o sea, me, me, me dan permisos, este, a cuenta de vacaciones, ¿no? Pero no les digo por qué, ¿no? No, no, sí, o sea, sí, sí les digo que tengo un compromiso, y, pero, pues, ya generalmente entiendes, ¿no? O sea, también, ya, ya también depende mucho la parte en la que tú te prepares en lo, en lo laboral, en tus compromisos que tengas que salir de, 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 de todo esto, ¿no? O sea, porque, pues, no es que te digas, bueno, me voy y, y dejo pendientes, este, con los que te puedan, este, estar necesitando, ¿no? Porque, pues, eso, eso ya, ya ya implica otras, otras cosas, ¿no? Que también es parte del testimonio, o sea, tú tienes que ser, este, coherente con lo que dices, con lo que haces, y, y eso, pues, también lo vas aprendiendo, ¿no? Entonces, no, este, yo antes sí pensaba que, que prefería a lo mejor no hablar tanto, de estar diciendo, bueno, es que en la Biblia dices, sino que ser, este, coherente en tu vida, ¿no? Es algo muy difícil, este, pero creo que quedas menos mal cuando no hablas tanto, y, 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 sino que lo haces. Entonces, eh, tengo una enseñanza de mi papá, que, este, creo que ya se las comenté alguna vez, de, que una gasolinera, fue, estaba en una moto, fue a llenar de gasolina, y, este, y el cuate le dio, le dio un cambio, no sé si de 500, pero algo, 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 lo que recuerdo es que le dio cambio de más, pero así, creo que le dio hasta más del cambio que debía. Entonces, mi papá, por las prisas, este, eh, lo agarró todo, se lo metió a la bolsa, y llegó a la casa, cuando llegó a la casa, pues, empieza a sacar todo, y ve el dinero, y dice, chispas, es que, pues, este cuate me dio de más. Entonces, mi mamá le decía, y sí, híjole, pues, este, y ahora, y entonces mi papá dijo, no, pues, voy a regresar, mi papá estaba cansado, o sea, llegaba muy tarde a la casa. Pues ahora, vete por unos pollos. No, 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 la verdad es que mi papá dijo, este, no sabes qué, voy a regresar porque, este, a este cuate se lo van a cobrar, o sea, cuando hagan corte, le va a faltar, y entonces, pues, le va a hacer falta. Entonces, volvió a tomar la moto, todo, y se regresó a entregar ese dinero, ¿no? Y, pues, no es que yo recuerde mucho, sí recuerdo que nos, de repente nos aconsejaba, pero, por ejemplo, no era mucho de decir, sea honrado, o sea, o mira, este tipo de cosas afecta a esta gente. No, pero el simple hecho, su testimonio, a mí me quedó, pero mira, este, muy grabado, ¿no? Entonces, este, pues sí, es de los que no hablaba mucho, pero lo hacía. Entonces, este, a veces sí siento que, que, en, en, hablando del tema, este, pues sí, yo, yo pensaba, ¿no? Este, pues hay que tratar de ser un católico creyente, como bien dices también. Hay una parte en la que nos toca, este, denunciar lo que hay que denunciar, tal cual, porque, este, cuando algo está mal, también hay que, hay que, hay que decirlo, y no se trata porque hace poco leí a una amiga que hizo un comentario y le estaban tirando en redes, este, yo lo leí y dije, iba a comentar, iba a comentar, y de repente, este, leí algo que, que dijo, que comentó que era así como que están hablando con, con, como si estuvieran hablando contra una pared. Entonces, yo lo medité y dije, mi comentario, porque yo iba a hacer mi comentario como apoyando, echándole el hombro a, a la amiga y este, y me di cuenta que entré al perfil de esta, de esta persona que le estaba tirando y dije, que, 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 un comentario que, que, que más puede cambiar, ¿no? Vi que realmente, este, sus comentarios en, en su perfil eran, híjole, este, y, y lo que, lo que primero dije fue, bueno, yo, yo sí conozco a la amiga que hizo el comentario, la católica, este, practicante activa. ¡Nombres, nombres! Y, este, y, 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 y se está riendo, mira, sabe, ya sabe. No sé de qué están hablando, no sé en qué me están metiendo. No, o sea, lo que pasa es que tengo otra pantalla, yo tengo otra pantalla, entonces, este, que justo decía el comentario, ¿no? De que, eh, eh, los que había, a veces te recuerdo, más o menos, mejor de los, eh, Angie, tú lo haces recordar mejor, es un comentario. Eh, mira, Efe, y ahorita que lo comentas, creo que, como decía, ¿no? El, el, a veces, omitir, eh, ciertos comentarios, pues, también te hacen como que no profesar la fe, ¿no? Entonces, ciertamente, como dices, ¿no? A veces, el hacer comentarios, tú lo piensas porque al final es hablar con la pared, es, es terminar en algo en lo que, pues, no, no llegas a una conclusión, ¿no? No, no hay un, un final feliz si lo quieren ver así, ¿no? Entonces. Perdón, más que hablar con la, con la pared, yo creo que hay muchas personas que buscan que uno les rectifique lo que piense. Sí, claro, o sea, y, y quieren que pienses como ellos, y si no piensas como ellos, estás mal. Yo leí un comentario que decía, este, ¿por qué no se puede ser católico y estar a favor del aborto? Sí, claro, y, y, y es creo lo que decía, me comentaba Alan, ¿no? ¿Cómo, el ser católico es, este, vida? ¿Cómo puedes decir que eres católico si no estás a favor de la vida? No, yo, yo lo que, lo que te decía era, es, este, puedes creer en Dios y puedes creer, puedes ser pañuelo verde. Yo le decía a, a Angélica, sí, tú puedes creer en Dios y puedes creer en, en el aborto, puedes creer en, en todo lo que tú quieras. O sea, tú lo puedes creer, pero decir, soy católico y soy pro-aborto, ahí no, porque es como decir, soy, soy caliente y frío, ¿no? Entonces, este, toda, toda la, todo, todo, todo el cimiento de la, de la religión católica se basa en un solo hecho. Que Jesús resucitó, o sea, que Jesús vivió, sin ese hecho no hubiera fe católica, porque, lo dice San Pedro, si Cristo, si no hubiese resucitado, va a nacer en nuestra fe. Entonces, lo que decía Angélica era, la vida, o sea, el ser católico es proclamarte a favor de la vida en todos los aspectos, y no, no solamente en, en, en el aborto, sino en la eutanasia, en una vida digna, una vida justa, y todo lo que, lo, lo que la vida conlleva. No, y creo que, que el fin de esto, ¿no? Como decía Hei, el comentario, lo que decía es que, ¿por qué juzgar en vez de guiar? Y claramente, creo que lo que yo dije fue, no debemos de juzgar, nunca se debe de hacer eso, pero cuando quieres guiar a alguien, que no quiera pensar, o sea, que quiere pensar como, oye, que quiere que pienses como esa persona, al final no se deja guiar. Entonces, es a lo que vuelvo, ¿no? A hablar con la pared. Sí, yo lo creo. Y yo, perdón, me dio mucho gusto porque, porque el siguiente día mucha gente, que, que sabe que soy católica, y que tal vez no profesa la fe, me mandó un mensaje, y fue como, la verdad es que no sentí que pasó, o sea, la verdad es que no vi, porque se, se armó eso, ¿no? Y yo así como de que, pues es que yo tampoco lo vi. Y me decían, pues al final, tú no juzgaste, sino que te juzgaron. Y yo, mira, al final, o sea, tú dices lo que, lo que es, y si no les parece, pues, aunque digas lo que digas, y lo sustentes, y busques fuentes, y hagas lo que hagas, no les va a parecer. Entonces, ¿sabes qué pasa, Angie? Que yo creo que, normalmente, cuando tú emites un comentario, al final del día, es lo que tú crees, de lo que tú estás convencida, y el hecho de que, porque yo lo que sí pensé fue, bueno, hablas de juzgar, y en el comentario estás juzgando, porque bien se dice, que si tú ves que alguien está mal, tienes que tratar de, o sea, sin la parte de decir, soy mejor que esa persona, pero si tú ves que, que, que una persona está mal, y pues está escrito también en la Biblia, o sea, hay que ayudarlo, y si no, ve con otro, para que testimonie de que lo quieres ayudar, o sea, y si no. Y si no lo pedíamos. Pero al final del día, al final del día, sí hay una parte en la que uno, uno, pues sí, tendría que decir las cosas como son, sin miedo al, al qué dirán, al, este, y en ese sentido, yo lo que decía es, cuando yo tengo algunos conocidos, muy pocos, que recuerde que públicamente, o sea, que abiertamente digan que son, este, pro-aborto, ¿no? Y, y, y no es el tema, ¿no? Pero, porque no vamos a entrar más a detalle, porque igual hay en otro podcast, pero, lo que sí es que, cuando ellos hacen sus comentarios, porque los tengo agregados, los tengo ingresos en mi cuarto, dice Heise. No, 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 tengo sus nombres. No, 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 a veces, a veces, a veces sabes que es, que, que es válido el conocer más allá del, del, del simple hecho de, de decir, bueno, solo porque carga un pañuelo verde, este, eh, ya está etiquetado, y no, no es así, ¿no? A veces, pues hay más, si hay gente que realmente va en, va con una corriente, una ideología, eh, que no tiene mucho sustento, a veces la cuestión, eh, es más por algún evento que pasó, hoy, y entonces ya, por ese evento, tratan de seguirlo, pero, sin embargo, no se trata de, por ejemplo, publican cosas, y no voy, y nada que publico, ¿no? Bueno, más bien, este, ellos, al, al comentar el, la publicación esta, yo lo que sí decía es, este, definitivamente hay una incoherencia, porque no se trata, no, no se trata de decir, este, este, que, que, que la iglesia aísla, que no, no recibe nadie, y etcétera, ¿no? Este, pero sí es cierto, o sea, hay una, hay una incongruencia en, 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 en la parte de, de la, del defender la vida, ¿no? Y, y, y en ese sentido, este, a veces sí nos falta, yo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, cuando hacen la marcha de la vida, cuando la iglesia organizó la marcha de la vida, muchos católicos no salieron, o sea, y no salieron no porque no, no, no estuvieran como que a favor, ¿no? Sino que algunos por pereza, algunos por, ah, es que voy a salir yo a caminar, ¿no? O sea, y, y, y caemos en esa omisión, ¿no? También ahí podemos decir, este, y habrá algunos que, que a lo mejor sí digan, ¿no? A mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y a veces hace falta, o sea, hace falta que, que, que otro católico te aliente, que tú veas, ah, pues sí, o sea, no nada más lo vemos en misa, sino lo vemos en, en, en las actividades que generan un, que, o que van a generar un cambio en la sociedad, porque al final del día, este, pues, pues, qué mundo estamos preparando y dejando, ¿no? Ustedes, este, también estarán de acuerdo conmigo que tenemos que ir nosotros generando un cambio, no podemos hablar de esa frase que decía, los, los jóvenes son el futuro, ¿no? Los jóvenes son el presente, si no se trabaja en el presente, este, no, ¿cómo va a estar el futuro? Entonces, este, pensar, en este caso de, 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 en, en, en estos temas, sí, muchas veces nos hace falta tener, pues, más formación, formación de conocer el porqué. No, es que yo, yo estoy a favor de la vida, porque la iglesia es, dice que hay que estar a favor de la vida, sí, pero ¿por qué dice la iglesia que hay que estar a favor de la vida? Claro, el informarte, más que nada. En ese sentido, no, 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 no dejarte llevar, exactamente como, como, como nosotros muchas veces decimos, bueno, las otras personas muchas veces se dejan llevar y porque están en un grupito o en un movimiento o en una, entonces, porque lo mismo piensan de nosotros, ¿no? Cuando tú dices y no, y no rebates, ¿no? Bueno, ciertamente, hay gente que a lo mejor, este, su fe la tiene muy arraigada y eso también es válido, o sea, no podemos discriminar que la gente tiene fe y cree en la iglesia, en la, en Dios, y, y es eso, y no por eso, les vas a decir, por ejemplo, ah, que son unos, este, radicales y que son, este, ¿cómo les llaman? Fanáticos, fanáticos, retrógradas, este, al final del día, por ejemplo, a mí me gustó mucho una, una muchacha que puso, ¿no? Este, si tú defiendes, este, el derecho de la mujer, me dice, bueno, pues, hay mujeres a las que no se les permite nacer y desde ahí debería empezar, este, el derecho, ¿no? Por las mujeres, por las que incluso no permiten que nazcan. Una piernita que se hicieron. Sí, y yo creo que se concluye muy bien esto, todo esto, con un comentario que pusieron por ahí, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, con eso. Es muy, es muy, es muy, es muy extenso lo que, lo que, lo que, lo que se, se aprende en la iglesia y que te ayuda como parte de. Nuestro DJ está medio atrasado hoy. Como parte de tu vida. Bueno, decíamos que, que en qué momentos, pues, yo decía, bueno, cuando estaba en los grupos juveniles, muchas veces no decía dónde iba, etcétera. Después, eh, ya va pasando el tiempo, este, vas recibiendo formación, vas escuchando esa, esa cita que, que comentó Alan, este, al principio, este, de aquel que se avergüence, de que Jesús dijo, pues, si te avergüenzas de mí en la tierra, pues, yo te desconocería allá arriba, ¿no? Entonces, este, si empiezas a ser mella, también, también es cierto que empiezas a recibir formación con la que lo vas escuchando, vas escuchando, y entonces te vas dando cuenta, este, porque también hay otra cosa. O sea, tú puedes estar 20, 30 años en la iglesia, pero si, si lo que escuchas por aquí sale por acá, o sea, y no lo haces vida, este, de nada sirve, eh, o sea, va a pasar los años y podrás tener 40, 50 años, y al final, cuando alguien emita una opinión y tú no tengas cómo sustentarla, ni siquiera con fe, porque digo, por lo menos con fe, te aferras y dices, y no es que digas tú, este, como decías, no hace rato. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, es que sí, 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 sí. Pero, pero sí vas teniendo más, más sustento, ¿no? Entonces, este, eh, esto ayuda mucho para poder llevar a lo mejor ese proceso de Pedro, que empezó a negarlo, lo empezó a negar, y yo me imagino, ¿no? Pues de repente cuando ya lo, 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 lo van a, lo van a matar, este. Lo que pasa por su mente, o sea, lo que ha de pasar por su mente, ¿no? O sea, él, él que estuvo con el maestro, que lo negó, que incluso sigues teniendo esas oportunidades de, 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 ahora sí que tomar la tangente y, y no meterte en problemas. La típica frase de política y de religión, mejor no hablamos. Entonces, este, no, yo creo que, que, que sí hay que, una vez un sacerdote me dijo, ¿eh? Vete de mi iglesia. Si quieres, puedes ir a, 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 a un templo mormón, a, con los testigos de Jehová, con, y así, ¿no? Pagan bien, ¿eh? Pagan bien, la verdad. Y me dijo, y regresas, si tienes, si te, si te, si te hacen dudar de tu fe o algo que, que te diga, ¿no? Mira, es que los católicos, esto está mal y tal, tal. Y yo no te logro sacar de esa duda, nos vamos los dos. Los dos nos vamos para allá. Y ya lleva el padre diez años siendo de otra religión. Siete cincuenta por tocada. Por tocada, está, está buena. Este, no, no, no. Entonces, a mí eso me dio mucha confianza y empecé a leer, este, hace muchos años un librito que se llamaba Diálogo con los protestantes, del padre Flaviano Amatuli. El Amatuli Bears. Ándale. Ay, 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 católica preparada. Pero, pero, ya está, ya está, ya está, ya está un poquito, este, ya necesitamos como una nueva versión del padre Amatuli. Bueno, ya el padre Amatuli ya falleció, ¿verdad? Dios lo tenga en santa gloria. Pero porque hoy en día, este, hoy en día es difícil, es difícil, porque la verdad es difícil ir, ir, este, con la bandera de, ir con la bandera puesta de, soy católico, o soy pro vida. Porque es muy difícil, de verdad, es, porque todo el mundo se siente muy progresista, y, y decir, no, es que tienen ideas muy anticuadas, o, o yo no creo en la iglesia por esto, por aquello. Y lo primero que te dicen todos es un, es un, este, es que abusan de niños, violan niños, este, todo ese tipo de cosas, y, y a veces uno, pues, para no entrar en debate, no entrar en plática, se queda callado. Bueno, pues, ahorita que lo mencionamos, ¿no? Fíjate que, que en este sentido, yo creo que nunca me, me pasó el, el tener que negarlo, avergonzarme, ¿sabes? Creo que siempre he sido una persona muy transparente con, con mi religión, y, y la gente ya lo sabe, ¿no? O sea, la gente que me conoce, ya sabe que voy a la iglesia, que, que, que soy católica, ¿no? Y los que no, como dice Hei, ¿no? Cuando eres católico, creo que se nota en tus acciones, eh, no sé, mi primer trabajo, ¿no? Era muy, muy de que te ayudo con esto, te ayudo con lo otro, no tengo nada que hacer, te ayudo, entonces, creo que el, el servicio se ve, ¿no? Que lo aprendes, eh, en un retiro, por ejemplo, ¿no? Te, te vuelves a serviciar, y, y lo vas llevando a otros rubros de tu vida. Fíjate que, a mí casi no me pasa, en el sentido de que, mmm, yo no me considero un mal testimonio, eh, donde vaya. Lo que sí me considero, es que soy muy, eh, no, no sé si decir auténtico, pero soy muy, eh, real, en el sentido de decir, como soy en el trabajo, en la casa, soy en la iglesia. No, y es que está bien, ¿no? Porque al final... Pero, pero, este, esa realidad, a veces no es tan buena en todos los sentidos, porque así como soy desgraciado en el trabajo, soy desgraciado en la iglesia, o sea, esa coherencia, esa coherencia está en lo malo. Sí, sí. Estaba muy sonado eso de que, eres un hipócrita, porque aquí no eres como eres, en tu casa no eres así, que no sé qué. Entonces, creo que, que se me quedó muy, muy marcado eso, ¿no? Entonces, claramente no soy el tipo de persona que en el trabajo pone su estampita, prende su velador. Ya sabes, ¿no? Hay esas personas que llevan su estampita, que llevan sus pulseras de la iglesia, que esto, que lo... O sea, que se ve que son católicos, ¿no? O sea, no solo en sus acciones, sino en sus cosas. No, no soy de ese tipo, pero... Que más de ser católico parece, vaya, vaya propagandística, ¿no? Pero creo que, este, que sí se nota, ¿no? Y que no lo niegas, pero que tampoco es que te la pases hablando siempre de eso. Porque no es como que llevas el trabajo y, ¡ay, hola! Soy angélica y soy católica. O sea, no, pero con el tiempo... Porque seguramente, seguramente te van a recibir con un, ¡ay, lo siento mucho, de verdad! Estás despedida. A mí me ha pasado que cuando saben que voy a la iglesia, este, la típica, y vas cada fin de semana. No, voy todos los días. No, también entre semana. Bueno, yo, yo sí quisiera comentar algo que es bien importante. Muchas veces, el hecho de que tú digas, soy católico, voy a la iglesia, es algo que normalmente, no sé si no se piense, pero hay algo que hay que dejar bien en claro. El hecho de que uno vaya a la iglesia es porque va buscando ayuda, ayuda de Dios, porque uno se reconoce que necesita de Dios y que por eso asistimos. Y en la iglesia nos ayudamos, bueno, nos debemos ayudar para caminar hacia el camino que es Dios, ¿no? Que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en la iglesia, el hecho de que tú asistas a la iglesia no significa que, ah, bueno, es que, como bien dicen ustedes dos, o sea, es que nosotros somos humanos y en nuestra humanidad pecamos. Y lo ideal, pues sí sería no pecar, pero bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, en la iglesia encontramos esa parte que nos ayuda a poder estar, estar alineados, estar, intentar caminar. Y eso es lo que nosotros encontramos en la iglesia. Muchas veces las personas que te ven dicen, ay, ahí viene este y hablar, y no, 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 o sea, nos cuesta igual que a ti. O sea, nos cuesta igual que el que no va o hasta peor, ¿no? Porque la tentación es muy grande, este, el, 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 hacer un hábito para poder rezar, hablar con Dios, para, para hacer acciones de bien, este, en favor de los más necesitados de, de nuestro prójimo. Aprender a que cuando tu, tu jefe o cualquier compañero de trabajo te, te mete el pie, este, no desquitarte, o sea, no, que no te salga esa parte humana de, pues se la devuelvo, este, y a veces hasta peor, este, a eso va uno a la iglesia. A, a que te vayas, este, forjándose, te vayas moldeando con la figura de Cristo. Y, 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 y obviamente es todo un proceso que te puede llevar toda la vida. Hay personas que, que, que pueden llevar un proceso de conversión y, y, y de verdad, llevar una vida, este, lo más cercano a la santidad a la cual todos estamos llamados. Entonces, el hecho de que uno vaya a la iglesia, está como que ese estigma de, ay, viene un santurrón, ya, este, ay, viene, se da golpes de pecho y quien lo viera. El hecho de ir a la iglesia, este, no significa que no, no cometes errores, que, que no, vaya, no es que entro a la iglesia, doy un paso y, bum, cambié. Ahora ya no, 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 no pienso mal, ahora no actúo mal. No, 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 o sea, esa parte es, es un proceso y muchas veces, este, yo creo que, eh, o sea, habrá muchísima gente que, 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 que le lleve toda su vida. Entonces, eso es bien importante porque a veces el hecho de lo que nos da vergüenza es, eh, de decir, eh, es que, híjole, yo voy a la iglesia y no sé acerca de algún tema o no sé, llevo diez años, veinte años y te pueden hablar a lo mejor de, eh, qué pasa en, en el trido pascual y que, y que, y que no sepas explicar, no, pues el jueves, el, el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía, pero, pues, o sea, igual y apenas llevas un año y dos años y, 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 y todo. Entonces, esa parte de inseguridad, de, de no tener la información, este, te puede, te puede llevar a, 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 a cometer esos actos que en algún momento yo creo que todos cometieron. Bueno, a lo mejor hay uno que, hay otro que no, este, pero la gran mayoría sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, algo que hay que dejar bien claro es que en la iglesia, este, pues es como una escuela en la que nosotros vamos a aprender. Entonces, no es que nosotros lleguemos y el primer día ya estamos leyendo, ya estamos dando clases, no, 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 o sea, es todo un proceso. Y de eso, llevarlo a hacerlo vida, es otro tema. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que lo, lo demás, hablando de, 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 de todos los, los otros temas que pueden dar en otros podcasts, este, parte ahí, ¿eh? Porque muchas veces nos etiqueta como que ya vas a la iglesia, entonces, este, sí, ya no debes hacer tal cosa, pero estás en un proceso. Y, y todos, todos llevamos procesos distintos. Algunos les cuesta más, otros menos. Entonces, evidentemente, el círculo donde tú te muevas cuenta mucho para, para poder, este, ir llevando una vida. Es como, entonces, imagínate un cuate que quiera, quiera llevar una, una vida como, con dieta, y bajar de peso y tal, pero, pero en la oficina, este, todos los días llevan pizzas, compran refresco, compran botana, y entonces, este, vaya, si la fuerza de voluntad ahí se ve retada, al más no poder. Pero si tú, en cambio, tienes un ambiente de trabajo en el que, a ver, antes de, llegas, como, como ahí en Japón, ¿no? Donde, antes de iniciar una jornada laboral, se activan físicamente para, para poder después empezar su jornada laboral, etcétera. Si eso lo trasladamos, ya nos ayuda mucho. Y para hacer una iglesia. Imaginé que Geiser iba a decir, como en Japón, que se activan, y después echan su taquito. Ya sabes, el típico, ya fui al gimnasio, ya puedo comer tacos. O ya va a que dos kilos, vamos a celebrarlo con tacos. Sushi. Eso se vale, eso se vale. No es Geiser, no. ¿No? Sushi, no. El sushi, pero sí es de Japón, ¿no? ¿Y sushi? No lo sé, yo prefiero las gorditas. Pues sí, no, como dices. Es un reto, o sea, no, no es fácil ser católico, y menos en este, en este, en este siglo. No es fácil ser probida, muchísimo menos, porque afortunadamente ya todos decimos lo que pensamos, ¿no? El problema es que a veces, pues no sabemos ni qué pensamos, o sea, lo decimos nada más porque sí. Y el hecho de creer en algo es, este, es también complicado, es también complicado, este, tener que vivir con ese, con ese estandarte de decir, voy a defender la fe y voy a, voy a, no voy a negar a Jesús. En todas las publicaciones que vea, ¿no? Porque tampoco es el caso. Hay, hay, hay publicaciones que, que no buscan un diálogo, eh, bueno, para empezar, es muy difícil dialogar con alguien a través de publicaciones, ¿no? O sea, a través de, de algún mensaje ahí en Facebook. Buscan controversia. Exacto, que no buscan, no buscan un diálogo de, de apertura, sino un, vamos a, vamos a tirar y vamos a decir de cosas, ¿no? Bueno, entonces, este, es un reto, es un reto, yo creo que a todos nos ha pasado el, el omitir, como les decíamos, eh, hasta iniciando, todos hemos omitido alguna vez el, el defender una idea correcta, una idea apegada a nuestra fe, pero, así como San Pedro, todo esto es un, un proceso, porque es, yo les, yo les decía a, a ellos cuando estábamos planeando el podcast, eh. A ellos nosotros. Ah, bueno, ustedes, eh, yo les, yo les decía, eh, San Pedro tiene las llaves del cielo y de la tierra, ¿no? San Pedro, eh, bien lo decimos, ¿no? Que, que está, está en la entrada del cielo, o sea, está, está en la gloria, San Pedro es San Pedro, pero San Pedro los negó, los negó a Jesús tres veces, ¿no? Y los negó, bien negadito, y no, este, no, no fue cosa sencilla, ¿no? Entonces, este, es un proceso el que todos nos llevar, saber qué, no, no sé si decir así, qué batallas, eh, pelear, pero saber identificar dónde realmente una palabra puede hacer la diferencia, porque como les decía, en algunas ocasiones, eh, podemos dejar que, eh, otros confundan la fe de, de personas que, que nosotros pudimos ayudar en algún momento. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Como dices, al final, eh, está en, en no rendirse, ¿no? O sea, a San Pedro le tocó negar a Jesús tres veces, pero al final se dio cuenta del error y, y vio cómo corregirlo, ¿no? Entonces, creo que también eso nos toca a nosotros, ¿no? Eh, como tenemos a los santos para poder ver sus vidas y, y poder nosotros llegar a esa santidad. Entonces, este, este, al final creo que es eso, eh, el ver nosotros que, pues también somos humanos, nos equivocamos, eh, cometemos muchos errores, pero al final es cuestión de nosotros darnos cuenta de esos errores y aprender de ellos. No quedarnos ahí estancados, sino, si nos caemos, levantarnos y, y seguir a Jesús y proclamar esa fe, ¿no? Y, y como decía Geyser, ¿no? Seguir la fe, pero también ir creciendo en conocimiento, conocer tu, tu fe, tu religión, para que puedas, este, vivirla al máximo. Bueno, es que, es que, es que, es que, es que no haya un, un crecimiento, ¿no? Este, que, si está bien que, que tú, en un principio puedas negar tu fe porque te dé vergüenza, porque no sepas, pero tiene que haber un, tiene que haber un avance, un crecimiento, como en todo no te puedes estancar al final tienes que ir creciendo en todos los sentidos y sobre todo en la fe muy bien confirmo y reafirmo y si quieren conocer un poquito un poquitito más de la fe católica pueden entrar a la página de veladas con Jesús donde hay contenido a morir hemos estado ocupados haciendo contenido hemos estado ocupados así que diviértanse esto fue Santo Remedio nos dio muchísimo gusto estar con ustedes en un momento más va a estar en Youtube y en todas las plataformas virtuales nos vemos hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!